Amigos y señores, ponemos aquí desde lo que es la Plaza de las Américas y nos está dando cuenta de ceremonia por el Día del Emoel aquí en la Plaza de las Américas. Nos ejecutamos con la presencia del economista Manuel Vera Paredes al Congreso de Cerro Colorado y el Cuerpo de los Regidores así como también de los miembros de la Asociación de este proyecto que diariamente vemos en todas las partes de calle de Arequipa. Señoras y señores, damas y caballeros de esta manera hemos saludado a todos los presentes en el Día del Emoeliente de la Quinoa, Maca, Kiwicha y demás bebidas naturales tradicionales de Cerro Colorado, Arequipa y el Perú Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Pueden tomar asiento En el Día del Emoeliente Peruano Atención amigos de la prensa digital Medios de información Atención El Emoeliente Peruano celebra hoy su noveno aniversario según lo establece la ley 30.198 del 20 de febrero del año 2014 y la ordenanza municipal 534 las cuales reconocen la preparación del tradicional emoliente elaborado a base de plantas medicinales peruanas La ley tuvo como objetivo la inclusión social y económica puesto que es un producto que está al alcance de todos los extractos sociales Los emolienteros brindan sus servicios a miles de consumidores a nivel nacional quienes además preparan emolientes ofertan la quinoa vaca kiwicha y demás bebidas naturales tradicionales Cabe resaltar que en el distrito de Cerro Colorado existen dos asociaciones formalmente constituidas En el marco del día del moliente quinoa vaca kiwicha y demás bebidas naturales de Cerro Colorado dos mil veintitrés la gestión municipal del señor alcalde economista Manuel Enrique Vera Paredes la gerencia de desarrollo económico y local la sugerencia de promoción pymes y turismo felicita y saluda y entrega los siguientes reconocimientos que lo vamos a hacer para más adelante señoras y señores damas y caballeros continuamos invitamos a la señora Eliana Rosa Alejandro de Rivera presidenta de la asociación de molenteros del distrito de Cerro Colorado fuertes aplausos Eliana de Romero a continuación escucharemos las palabras de la presidenta de la asociación de molenteros de Cerro Colorado gracias a Dios gracias a Dios primeramente por estar aquí presente muy buenos días a nuestro señor alcalde Manuel Vera y señores regidores y demás autoridades y en especial a nuestros compañeros en molenteros quiero agradecer de antemano a nuestro alcalde por el apoyo brindado y la formalización de nuestra asociación del distrito de Cerro Colorado ya que en este mismo fue este mismo fue el primer alcalde que impulsó con capacitaciones e incentivo al cambio para mejorar nuestra economía en nuestros hogares gracias señor alcalde además mando un abrazo a todos nuestros compañeros y compañeras de molenteros y desayuneras del distrito de Cerro Colorado gracias buenos días muy bien muchas gracias a la señora Eliana Rosa Alejandro de Rivera continuamos seguidamente invitamos a la señora Giovanna Merma de Gutiérrez presidenta de la asociación de vendedores de molientes quinoa maca que huicha de Cerro Colorado fuertes aplausos buenos días señor alcalde buenos días compañeros de ambas asociaciones y buenos días a todos me es grato dirigirme entre ustedes y a la vez agradecer a nuestro señor alcalde que nosotros somos de la asociación AVEQIMAC somos 150 socios formalizados legalmente por nuestro señor alcalde Manuel Vera de la pared hoy en el año seguimos en el mismo camino gracias a las capacitaciones de esos años que hemos tenido hemos innovado y me siento orgulloso y lo digo con mucho orgullo porque somos la primera asociación que trabajamos con Carletas Quinos innovados y muchas gracias porque ocupamos la vía pública pero estamos capacitados el día del emolientero se festeja todos los 20 de febrero los 20 de febrero a nivel nacional AVEQIMAC compañeras la asociación AVEQIMAC como les digo su nombre es asociación de vendederos quinoa, maca, kihicha a veces muchas personas cuando me dirigimos a muchas oficinas me dicen ¿qué significa AVEQIMAC en voliente quinoa, maca y kihicha todos los compañeros tanto en volienteros del distrito de Cerro Colorado pertenecemos a la ley 3198 yo creo más bien muchísimas gracias señor alcalde por darnos esta oportunidad muchísimas gracias por recordarse de los emolienteros que estamos a nivel de todo Cerro Colorado tanto turno mañana turno tarde muchas gracias y que vive el día del emoliente de esta manera se viene llevando a todos este ceremonia por lo que es el día del emoliente hoy 20 de febrero se nos han indicado también muchas gracias a la señora Giovanna Berma Gutiérrez a la ley que los damas y compañeros señoras y señores en el día del emoliente en la quinoa de la juicia a continuación y turismo niños niñas jóvenes señoritas damas y caballeros vecinas vecinos de nuestro querido distrito de Cerro Colorado con ustedes el señor alcalde de la municipalidad distrital de Cerro Colorado economista Manuel Enrique Vera Paredes fuertes aplausos a continuación a continuación vamos a escuchar las palabras del alcalde de Cerro Colorado Manuel Invera Paredes gente que se presente en esta ceremonia por el día del emoliente vemos aquí también juntamente con la presidenta de las sesiones fuertes abiertos muy bien disculpen las espaldas señores regidores primeramente permítame agradecer a Dios por permitirme estar frente a ustedes una vez más nos estimamos y queremos mucho y deseando que Dios derrame sus bendiciones en todos y cada uno de los hogares que nos mantenga en paz y con salud señores regidores de la municipalidad de Cerro Colorado con su venia permítame disculpar por las espaldas que le estamos dando señores funcionarios señores trabajadores estimados integrantes de los diferentes de las dos organizaciones de molenteros del distrito de Cerro Colorado permítame con la venia de las dos señores presidentas hacer uso de la palabra en esta oportunidad para en primer lugar felicitar a todos y cada uno de ustedes por estar presentes para poder festejar con orgullo el día del molentero y como muy bien y como muy bien lo dijo una señora nos sentimos orgullosos de ser de molenteros porque eso nos permite ganar el pan de cada día para nuestros hijos pero que mejor cuando lo hacemos tenemos en forma organizada capacitados empadronados que inclusive pagan con su tributo y hay que decirlo fuerte y claro para que nadie los moleste ni los interrumpa pero también esto debe ameritar para que ustedes acepten sus normas y disposiciones y las normas de la municipalidad porque tenemos previsto de que existen algunas personas que en forma maligna o de repente prepotente ocupan los espacios que ustedes los tienen o se ponen a su costado o se ponen adelante o están interfiriendo su propia venta eso ya existen las disposiciones para que el señor gerente el doctor Villarruel pueda llegar al punto de todos y cada uno de ustedes y marcar el lugar de su venta y no permitir interferencias nadie dice lo contrario puede haber más personas que desean ser parte de estas organizaciones pero que vengan y respeten que se inscriban a una u otra organización se puede ampliar pero también que se deben ampliar los lugares y ubicaciones nadie está en contra del vendedor de molentes pero que respeten las normas y disposiciones para que prefieran la venta de cada uno de ustedes acá están las dos señoras presidentas que desearíamos y creo que debe ser así y seguramente que es así que trabajan en forma coordinada o no ¿sí? muy bien me parece que estaban enojadas a ver dénse la mano muy bien muy bien muy bien muy bien una palma palma es el que es el que es el que tiene que velar para que se cumplan estas normas y disposiciones y velar por ustedes para que nadie lo moleste así en el mejor sentido de la palabra entonces mis queridos señores presidentas de igual manera también mi recomendación es cualquier problema cualquier acto de indisciplina dentro de los vendedores yo estoy seguro que no debe existir pero si hubiera inmediatamente dar cuenta comunicar para ir y solucionar problemas nosotros no vamos a ir en contra de nadie vuelvo a repetir estamos a favor de ustedes y siempre lo estaremos lo que deseamos es que se les respete nadie tiene por qué ir y atropellarlos a ustedes en los horarios que corresponden y en los lugares donde están ubicados eso sí se los garantizo y el señor gerente tiene la disposición de que con su personal de fiscalizador debe estar en los lugares pasando revista que se respeten los horarios que se respete la limpieza la organización la presentación la atención que debe ser la más adecuada con mucho carisma el producto de buena calidad y esto va a ser muy importante para todos los Estados uno de ustedes así mismo los precios seguramente que ustedes ya lo regularicen que nosotros no nos metemos pero sí la calidad debe ser muy importante la limpieza la presentación el lavabo de los vasos sus recipientes de aguas todo eso ya lo tienen ustedes organizado pero pónganlo en práctica que es muy importante siéntanse orgullosos y orgullosas que este es el primer distrito que ha regularizado empadronado capacitado y los ha ubicado en lugares adecuados para que ustedes puedan vender y como vuelvo a repetir si hay alguien más que desea entrar a la organización a cualquiera de las dos yo creo que lo primero que tiene que hacer es coordinar en qué lugar y con qué señora presidenta inscribirse para que a la vez también den cuenta la municipalidad llenen sus padrones y podamos tenerlas en cuenta porque cuando estamos así organizados y hay garantía de la presentación del producto yo creo que nos va a ir muy bien y no se quejen porque tienen bastante clientela y acá hay varias señoras que saben que Manuel Vera les compra ya sea en la avenida frente a metro más arriba más abajo en las 54 ¿dónde está en las 54? ¿quién es su mejor casero ahí? Manuel Vera es así cuando vamos a Ciudad Municipal igualito cuando vamos aquí a Zamácola ¿dónde está Zamácola? su caserito primero ¿quién es? 6 de la mañana pero de todas maneras estamos de acuerdo en General Pachacute también Tupajamar José Santos Santa Hualpa en la avenida Perú de todas maneras siempre hay que tener cuidado hay algunas señores que hemos visto que tienen hijos chiquitos y a veces los sueltan hay que tener cuidado porque nunca los que no vienen pueden hacer problemas para esto vayamos viendo a ver señoras presidentas tenemos un trabajito acá pendiente ver donde tenemos más personal de tal manera que tengamos una guardería un albergue o alguien que pueda estar cuidando a nuestros niños aquellas mamitas que son jóvenes que hay bastantes que también necesitan este tipo de cuidado para sus hijos muy bien mis queridas amigas y amigos reitero mi agradecimiento por su presencia la felicitaciones para todas y cada uno de ustedes en este su aniversario y deseamos de que en los próximos aniversarios estemos todos ya también el señor gerente seguramente que tiene la disposición para poder uniformizar mejor a todos y cada uno de los emolenteros con su traje que corresponde y de igual manera también hay algo muy importante los cochecitos deben estar enumerados y deben tener el símbolo de la municipalidad y eso ya tiene también el encargo del señor gerente ¿por qué? ¿por qué enumerados? porque es necesario que se pueda verificar si pertenece o no a la organización porque de repente hay alguien que pueda estar como intruso que la señora o salvo que la señora ponga otro carrito más a la izquierda o a la derecha pero eso también de todas maneras debe estar matriculado para que exista un control más de todo muy bien amigos permítanme dar mis saludos las felicitaciones del caso y deseo que me acompañen a evitar fuertes tres vivas por el polentero y los homicidios ¡Que viva el día del emolentero! ¡Que viva el cerro Colorado! ¡Que viva! ¡Que viva el Lima! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! De esta manera hemos tenido agradecido a todos los américos la ceremonia por el día del emolentero el día del emolentero y el día del emolentero indicó también que se va a hacer una nueva uniforme para ellos así como también se va a enumerar los carritos para algún para un nuevo de hachaza de hachaza ¡Muy bien! Muchas gracias a nuestro señor Alcaldi que nos pese a Manuel que explique el tema de la ceremonia ¿no? Vamos a hacer entrega de los reconocimientos el primer reconocimiento de la asociación de conesteros del distrito de Cerro Colorado y le damos a la presidenta la señora Iliana Rosa Alejandro de Rivera adelante por favor señor Alcaldi son dos presidentes para hacer entrega del reconocimiento adelante por favor para los amigos de presa para hacer la toma vemos aquí también como se viene realizando con esta ceremonia aquí en Nuevas Américas esta es la información que me gustó de la mañana volvemos como se informó que me gustó y me gustó me gustó